Ya está listo Kalish, el picheo aquí viene, conecta un batazo profundo por el left field, la pelota va viajando Fuera del parque, cuadrangular aquí para Jimmy Paredes Y pone el partido ahora, 5 carreras por 2, al frente las águilas Súmale una carrera a tu estilo llegando intacto a Jhon con gelatinas EcoGel, una para cada ocasión Bien aquí Kalish, cae por encima del bateador, sin embargo le dejó una comida buena y Jimmy Paredes la aprovechó todo el crédito para él Un batazo descomunal, con todo y brisa, ya ha bajado un poquito la brisa, le decía a usted que cuando pase las 7 de la noche Esa brisa ahí va a bajar y así ha sido, fíjese como están las banderas ya caídas Y ahí está el palo de Jimmy Paredes, la primera selección de las águilas en el draft de reingreso Orlando Calixte, el antesalista y quinto al palo por las águilas La segunda selección de las águilas nunca va a añadir a ningún manera, por encima del águilas en el resto de procesos La segunda selección de la ejação